¡Suscríbete al canal! Norman Bates Se sentiría como en casa No es justo el inquilino que tenía en mente ¿Es una oferta? Si quitamos la basura y lo pintamos, sería un espacio bastante agradable Negocio un buen trato sobre la renta con el dueño Lo mejor sería que no necesitaría despertador El olor del café me despertaría en la mañana No, a menos que tú lo hagas Si te quedas un tiempo, quizá te ponga a trabajar Aprecio que trates de ayudarme, pero espero que no sea porque sientes lástima por mí No, no se trata de lástima Créeme Pero un amigo necesita ayuda ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Lana Me alegra que tus padres estén bien ahora Sí Creo que voy a ahorrar mucho este año ¿Te quedarás? Quiero dejar todo lo que pasó en Metrópolis en el pasado Tal vez sea buena idea dejar algunas cosas atrás entre nosotros Sí, eso es lo que quisiera Clark Sé que hay cosas sobre ti que trataste de ocultar de mí Pero ya no tienes que protegerme más Puedo con eso, sea lo que sea Realmente quiero conocerte Escucha Lana Cuando nos encontramos en Metrópolis Te noté disgustada No, estaba confundida No puedes culparme por eso No puedo culparte Pero no soportaría que me vieras de esa forma de nuevo ¿No eras tú? Sí lo era Lana, dejé salir esa parte de mí y siempre va a estar ahí Créeme, no sería tan bueno que conocieras lo que soy Clark, es mi decisión, yo debo tomarla No sé qué decir Deseaba esto profundamente Y todo el año pasado traté de ser la persona adecuada para ti Pero me equivoqué Esto no funcionará ¿Para qué lo intentaste entonces? ¿Para qué lo intentaste entonces? No sé si fuera No señor No sé si fuera No sé si fuera La persona adecuada tal cual Me la quedará No sé si fuera Y yo No sé si fuera No sé si fuera No sé si fuera ¡Let's go! I'm just dreaming Counting the ways to where you are I'm 22 for a moment And she feels better than ever We're on fire Making our way back from Mars Fifteen, there's still time for you ¡Hurra, hurra, renena! ¡Hurra, hurra, renena! ¡Hurra, hurra, cuernos! Buen trote, muchachos No olviden estirarse Señor Altman Educated With money He's well-dressed Not money And not much to say In most conversations But he'll put the bill in All situations Cause he pays for everything Girls don't like boys Girls like cards and money Boys don't like black girls And they're not funny And these girls like these boys Like these boys Like these girls The girls with the bodies The boys with Ferraris Girls don't like boys Girls like cards and money Let's go Me gusta este auto ¿Cuánto cuesta? Si tienes que preguntar Es que no puedes pagarlo Pruébame 240 mil dólares Let's go Todos al suelo Ahora Abajo No se muevan Abajo ¿Tú tan que qué? ¿Tienes algún problema? Si se mueve el disparo Tenemos que irnos Boca abajo Tiempo Abajo No intenten nada No 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 Dispárales US You will have my Wasted Stay back I'm going To get back On track You got to Or that Come On burning Or look ahead But keep on turning Hey Gold Globos To know How I'm Go Lo siento, Krusty. Vi este banco primero. Si necesitas acudear, salgan con las manos en alto. ¡No te puedo dar! ¡Adroca la balita y acudíquese! ¡Ponte las manos en la cabeza! ¡Adroca la balita, es la última tendencia! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Que vas a chingar! ¡Dónde está! ¡Dónde anda ahhh! ¡Ohhh! ¡Escapó! ¡¡Necesitamos apoyo! ¡Distribuyense! ¡¡Distribuyense! ¡Vamos conmigo en los lados! ¡Distribuyense! ¡Ponemos los grupos en los lados! ¡Let's go! I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears the hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end If I could start again A million miles away I would keep myself Let's go! Lago Crater Hola Clark Lana No creí que hubiera Alguien más aquí Creo que tuvimos La misma idea Para refrescarnos Sí, es un día caluroso Luego vuelvo No, ¿por qué? Es un gran lago Hay suficiente espacio Para los dos Me quedo así tú también No mires No mires Let's go! Hola Sé que tienes mucho Que hacer ahora Es solo que Creo que sucedieron Cosas un tanto indefinidas Sé que la forma Como he actuado Es algo difícil De entender Pero mis sentimientos Por ti No han cambiado Una parte de mí Sabe eso Pero Como dice Lex Una persona No es quien dice ser En algún momento Es quien siempre ha sido ¿Lex? ¿Qué tiene que ver en esto? Le creo Confío en su consejo Él quiere lo mejor Para nosotros Lana ¿Cuántas veces Hemos estado así Evitando lo que Ambos queremos? Clark Es porque cada vez Que me he acercado A ti Duele mucho más Cuando te vas No puedes seguir Cambiando las reglas Lo lamento Lana Nunca quise herirte Pero te prometo Que no me iré Esta vez Tal vez yo me vaya ¿Recuerdas lo que dijo Tu padre Sobre recapitular su vida Y sentir como si Algo le faltara? Clark He estado tan concentrado Let's go This is my life It's not what it was before All these feelings I've shared These are my dreams That I've never lived before Somebody shake me Cause I I must be sleeping Now that we're here It's all far away All the struggle we find Was in vain And all the mistakes One life can take One life can take One life can take And they all finally start to go away And now that we're here It's all far away And I feel like I can face today And all the mistakes One life can take They all finally start to go away And now that we're here It's all far away And I feel like I can face today And I can forgive And I feel like I'm not gonna share You've been the person that I am today Let's go ¿Te parece si jugamos? Ahora debo trabajar Por favor Juego de 21 por 2 Tres puntos fuera de zona Sin poderes Hay un opit Today's going to be the day That they're gonna give it back to you By now you should have somehow Realized what you gotta do I don't believe in anybody ¡Suscríbete al canal!